muy bien amigos y de esta manera hemos llegado al último segmento de nuestro programa campo directo celebrando estas 300 ediciones nos ubicamos nuevamente en oncativo visitamos la nueva fábrica de agropartes blade desde oncativo produciendo repuestos para todas las picadoras estamos hoy aquí producto de la especie de inauguración de la nueva planta de agropartes blaze que tenemos hace ya desde hace un par de meses atrás y que es un sueño hecho realidad como dijiste después de tanto tiempo de venir remándola en esto en esta tarea que es ser empresario en la gente el proyecto nace en el año 2009 con esto de la idea de fabricar productos para cosechadoras de forraje y mencionar los blaze en la instalaciones de nuestro bisabuelo en medio de la ciudad que parece entonces ya nos quedaba chica seguimos creciendo y la idea final era tener nuestro propio galpón nuestra propia estructura con las dimensiones que vemos hoy y agregándole ya otra porque no estaba quedando chico también al mismo tiempo hoy en la nueva planta está el 90% de los procesos productivos integrados a la misma línea de producción nos falta terminar la segunda nave que es donde se va a materializar la parte de logística y repuestos para entrega al productor final al consumidor final y es donde ahí se va a venir la el área de ventas que hay terminaría de cerrar el ciclo comercial la realidad que el sistema de ensilado es el sistema más económico para alimentar y más y más productivo obviamente más eficiente para darle comer a nuestro ganado ya sea en la parte de leche ya sea la parte de ganado y y blay agro partes blay fabrica la parte de repuestos que son consumibles para ese tipo de máquinas razón por la cual mientras haya carne en las carnicerías para comprar o leche en nuestros supermercados las agro partes se van a seguir consumiendo hace tres años que estamos trabajando en conjunto con una empresa italiana trabaja trayendo unos cabezales para hacer corte directo y aplicárselo a las picadoras para hacer procesos específicos que en argentina estaba faltando venimos trabajando muy bien con ellos gente muy seria muy de la onda familiar como somos nosotros y bueno le estamos poniendo un empuje tremendo y que nos ha ayudado también a cumplir este sueño para no e e e e e i Gracias por ver el video.